La persona chotea a Rafael y responde a abogada que pedía reconciliación, yo no repito errores. Aunque la abogada conciliadora Carla Viso había dejado entrever una posible reconciliación entre Carla Tarazona y Rafael Fernández, la conductora de mañana descartó esa idea y choteó al empresario. No existe un arreglo de por medio, lo que existe es que uno con el tiempo madura y piensa las cosas, razona y se da cuenta de los errores que se han podido cometer. En esta oportunidad de mi vida yo no repito errores, yo no pienso cometer los mismos errores y lo que yo quiero es que todo esté tranquilo y en paz. Sostuvo a Carla Tarazona para el programa de mañana. Carla Tarazona feliz porque Rafael Fernández ya puso camioneta a su nombre, todos saben que él me la regaló. Carla Tarazona reapareció este lunes 5 de septiembre en el programa de mañana, luego de que decidiera recuperarse emocionalmente por su separación con el empresario Rafael Fernández. La conductora de televisión descartó cualquier tipo de reconciliación y reveló que pasará con la camioneta que le regaló su aún esposo. La camioneta ya está puesta a mi nombre hoy día, se terminaron de firmar los últimos papeles y lo que respecta a mis hijos, primero, él no tiene ninguna obligación para con mis hijos, dos, nosotros no hemos tenido hijos en común, entonces lo único que se quedó fue la camioneta que iba a pasar a mi nombre que todo el mundo sabe que él me la regaló. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.